Venga. Muy buenas tardes, nos encontramos con... ¡Aron y su grupo ilusión! Ah, ¿verdad? ¡Aron y su grupo ilusión! Los veo bien con llenos de energía, bienvenidos a Los Ángeles. Y bien limpios. Yo pienso que andan bien trabajadores de muy temprano, porque siempre estamos al pendiente de su música y todo. ¿Esta vez crees que nos pueden hablar de su nuevo, sencillo, este, CD y DVD? Bueno, es un disco que estamos presentando ahora con un tema que se llama Yo Te Pido Amor, que es el sencillo que estamos promocionando en México. Lo estamos haciendo también aquí en Estados Unidos. Y bueno, con el objetivo de que la gente conozca nuevas canciones de nosotros, sobre todo en todo lo que es Estados Unidos. México nos está yendo muy bien, ahora lo estamos trayendo por acá. Y bueno, esperemos que a la gente le guste. Los lugares donde hemos visitado, los eventos que hemos tenido, parece que ahí va funcionando bien. Queremos hacerle bastante promoción para que la gente se quede con ese tema grabado. Háblenos un poquito de esto, de las colaboraciones que tienen. Son bien, están con artistas muy reconocidos. Cuéntanos de algo, alguna experiencia que tuvieron con ellos y quiénes son los que están. Es nuestro segundo disco que hacemos con duetos. El primero, bueno, fue con gente de diferentes géneros. Aquí, en este disco nada más viene Panteón Rococop nuevamente. Pero los demás, los demás, los demás duetos que hicimos, es con gente de Cumbia, con Ángel del Grupo Qual, con Teches del Grupo Aroma, con, ¿qué más? A Leida Núñez. A Leida Núñez también, que nos ayudó. Pero es, vamos, es gente que está dentro de lo tropical. Estamos, este, estamos haciéndole bastante promoción a este disco. Y el tema que incluye, que es donde venimos solos, se llama Yo te pido amor. Y también, aparte de que me pueden decir, ¿en quién se inspiraron para ese tema? No, este es un cover, es un tema que hace muchos años lo hizo muy famoso Yuri en su género. Ahora nosotros lo estamos presentando en nuestro estilo, que es una cumbia romántica. Ay, pero yo quisiera que me dijeran un poco loco, porque un poco loco el nombre de este. Bueno, el título de este disco es Un Poco Loco, es porque incluimos una batería, incluimos una guitarra eléctrica, unos sonidos, unos efectos medios, medio rockeros. Hacemos, hacemos una fusión de repente en algunas canciones con una especie de ska, de rock. Y por eso le llamamos así. Y así lo estamos presentando en el show, ¿no? Entonces creo que eso a la gente como que la decimos nosotros, la saca de onda, ¿verdad? Y por eso es que le pusimos un poco locos. Y tiene un toquecito por ahí de reggaetón, ¿verdad? También, también, también. Yo les preguntaba por qué se habían inspirado en el tema, o lo me dijeron que es de Yuri, es decir, el cover de Yuri, pero habiendo tantos artistas, ¿por qué Yuri? Bueno, aquí cabe mencionar que el compositor de este tema se acercó a nosotros por medio de una persona importante que ha influido en la carrera de Aronis Urugu Pulsión. Y bueno, nos dio una lista extensa de temas que él ha compuesto para muchos artistas de hace tiempo. Y Yo te pido amor fue una de las que nos llamó la atención y que pensamos que podía adaptarse bien al estilo del grupo. Y bueno, afortunadamente, pues los comentarios son buenos y el resultado ha sido positivo. Creo que no nos equivocamos al elegir ese tema. Y bueno, fue así como se hizo la elección de Yo te pido amor. Muy bien. Y tienen ya pensado, tienen, perdón, fechas o algo aquí en Los Ángeles que vengan próximos que nos quieran hablar. Sí, de hecho, viene un evento muy importante en noviembre 27. 27 de noviembre, Cumbiatón en Anaheim, en el Convention Center. Invitamos a toda la gente que nos vea, que nos lea. Y bueno, invitarlos desde ahorita. Aronis Urugu Pulsión ya ha confirmado, 27 de noviembre en el Cumbiatón. Por último, ¿me pueden decir alguna experiencia que se le haya quedado al grabar con alguno de estos grandes artistas? Pues a Eric. A Eric le dejó una experiencia muy bonita grabar con Techi y su grupo Aroma porque le dejó a su esposa. Y a mi bebé que ahora ya tenemos un bebé. Sí, no, yo creo que todas las agrupaciones que vienen aquí son grandes amigos y nos han ayudado. Hemos nosotros hecho también colaboraciones con algunas agrupaciones que nos han pedido y con gusto lo hemos hecho. Pues felicidades, nada más quisiera preguntarle, ¿será que algún día nos dan una sorpresa de tener algún concierto colaborando con los Ángeles Los Azules, que también es un grupo que trae mucha cumbia desde México? Pues sí, esperemos que sí, que no sé si vaya a estar por ahí el 27 de noviembre también, no sabemos, pero pues vamos, ojalá y muy pronto, y no con ellos, sino yo creo que con todos, finalmente que sea cumbia. Yo creo que ellos ahorita marcan una etapa muy importante y claro que hay que hacerlo, pero yo creo que el estilo de la cumbia está funcionando muy bien y quien sea de cumbia, yo creo que es bueno que el mercado se vaya ampliando. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Le da un saludo para Notitas LA, por favor? ¿Es Noticias? Notitas LA. Notitas LA. ¿Notitas LA? LA. 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 OK. Va. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Aron y su grupo de ilusión. Un saludo muy especial para nuestros grandes amigos de Notitas LA. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Con sentimiento.